Y ahora sí, llegó el momento de hablar de plantas y jardín. En este caso, una propuesta más que interesante, porque la idea es conocer cómo podemos tener un invernadero de botellas en nuestro propio patio, en nuestra propia casa. Para contarnos de ello, estamos con Cristina Barotti, con Mirna Furlan. Ellas son integrantes del taller del PEAM, Vegetales. Gracias por estar acá. Bienvenidas. Muchas gracias. Qué linda esta idea de reciclar y a la vez darle un valor agregado a lo que podemos producir en casa con un invernadero de botellas. Con un invernadero de botellas. Usando lo que habitualmente se tira y que hace tanto daño si está suelto por el mundo. Reciclando botellas, ensamblando, armando paredes, armando techo y... El límite es la imaginación en este caso. La imaginación. El espacio, el que tengamos en casa. Es versátil la construcción. Se puede adaptar al espacio que tengamos. Desde un balcón a un terreno de considerables dimensiones. Eso, el límite, como bien lo dijimos, es... Lo pone cada uno de acuerdo a las posibilidades que tiene en su casa. Puede ser un patio muy grande como muy reducido. No hay límites en el espacio. Puede ser un metro por un metro, dos por dos. Nosotros lo hicimos más grande porque, bueno, estamos en la producción de vegetales. Esa es nuestra función dentro del PEAN. Pero en un hogar nada impide que sea mucho más pequeño. Puede ser tubular, puede ser para que una persona pueda trabajar dentro de pie. Eso lo maneja cada uno. Lo importante es, como decíamos, hacer uso de materiales que luego están tirados y que tardan años en ser reabsorbidos, degradados, degradados. ¿Y para qué sirve un invernadero? Cumple las funciones de cualquier invernadero convencional, que por lo general se usan de polietileno. Tienen la misma función, es mantener en épocas adversas un estado de clima óptimo para el desarrollo de los vegetales dentro de él. Nosotros tenemos la experiencia hasta ahora en lo que va del año para el invierno. Nos queda todavía la función de este invernadero en verano porque no hemos tenido todavía... Lo estamos estrenando en definitiva. Lo estamos estrenando. Lo estamos estrenando. Se estrenó este invierno. Y cumplió la misma función de uno convencional. O sea, las épocas de esas nevadas, de esas heladas muy rigurosas, las plantas tuvieron el mismo comportamiento, sufrieron. Pero ahora están en ambos viveros. El nuestro, que es de materia reciclada, como uno hermético de polietileno, que tiene todas las condiciones de los rayos UV, está adaptado con mallas antiheladas. El nuestro tiene rendijas porque ustedes ven por la estructura, que se ven las fotografías, que entre cada línea de botellas hay un cierto ingreso de aires, que cuando es en invierno es helado, pero ahora se están reponiendo de la misma manera que en el otro vivero. Esos lugarcitos, esas endijas que hay entre botellas son algunas de las características que a la hora de pretender construirlo en nuestro patio tenemos que considerar. Sí, 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 porque por ahí pasa la helada, se siente el aire. Es decir, tenemos que tener un espacio entre botella y botella. Sí, sí, eso no se puede evitar, o sea, dada la estructura de cada envase, o sea, ya vienen establecidas así. Digamos entonces, de alguna manera, ese espacio va a estar dado ya por el formato de la botella. De la botella, exacto, no hay manera de cubrirlo. Pero es saludable, digo, que haya esa circulación de aire también. En este caso sí, y sobre todo en el verano, las temperaturas que no son precisamente de verano, pero los días primaverales sofocantes que hemos tenido, nos damos cuenta que ha sido beneficioso ese ingreso de aire. ¿Con qué está sostenido? Por ejemplo, el que se hizo acá en la universidad. Nosotros hicimos ensamblando botellas, ensamblando una con otra, armando filas de botellas y con alambre, dando vueltas de alambre hasta que las fuimos sosteniendo. Se les quita la base y se van encastrando una sobre otra. Claro, y se le da la altura que uno desee. La que se hace allí, ya se le está determinando la altura, con la cantidad de botellas que se quiere hacer en una fila. Y con la cantidad de botellas que se le hace en forma lineal, se le da el tamaño. En casa, entonces, a ver, se me está ocurriendo, ¿podemos hacer con unos palitos que hagan las veces...? Bueno, con estructuras de hierro, estructuras de madera, estructuras de lo que haya. Sí, desde ya que tiene que tener cuatro puntales para hacer la estructura inicial, ¿no es cierto?, que cumplirían las vigas de una casa, por ejemplo. ¿Y la puerta no necesariamente tiene que ser translúcida también? No, puede ser de, si queremos, con polietileno, con cartón, botellas. Nosotros porque la teníamos. Una vez más, acá la imaginación es la que va a poner el límite. La puerta es con construcción. Cualquier cosa cumple la función. Sí, sí, o sea, con un nylon que tengamos en la casa, las bolsas de verduras que son tan comunes en los distintos comercios, por ahí como Descartes, Tambi, todo lo que se tira se debe usar, inclusive los envases, como ustedes podrán ver, que se usan en calidad de macetas, en los supermercados, los portas yogures, las mismas botellas, que fueron de una consistencia muy dura para confeccionar las paredes, ahora son usadas como macetas. Por eso es un concepto que venimos repitiendo en este espacio nosotros, darle una reutilización, de alguna manera agudizamos la imaginación para hacer los almácigos, para hacer los plantines, los vasitos descartables. Bueno, esto suma a esa idea, a esa concientización, que cuando estamos hablando de plantas y jardines es importante tener en cuenta. Estamos hablando de ecosistema, en definitiva. Lo que importa es usar todo lo que se tire. Plantas, jardines y huertas también, porque de pronto en el invierno puede llegar a cultivarse hortalizas, cosas que en climas adversos no se podrían hacer al aire libre. Bueno, dejamos planteado el desafío, ojalá la gente se sume a esta iniciativa, que nos manden fotos de lo que se animaron a hacer en casa, y así entre todos vamos construyendo y vamos sanando de a poquito nuestros planetas. Gracias, Cristina. Gracias, Bilba. Por nada. Por esta visita. Gracias, muy amables. Nosotros les proponemos...